Lo que vas a escuchar es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a mi curso gratuito de 7 lecciones al que puedes acceder en la pestaña que ves en pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en pablozamit.com barra 7. Hola soy argentino soltero de 46 años, investigador y profesor universitario. Te voy a contar sobre mi adicción a la pornografía, cómo empecé, cómo viví esos momentos y por qué salí. Sé que es un tema tabú, especialmente entre varones jóvenes y más todavía en ambientes cristianos. Al final del vídeo te voy a contar por qué quise dejar este testimonio. Mis comienzos fueron esporádicos y se dieron en medio de un momento de mucho estrés. Por supuesto me preocupo y me avergüenzo, pero no le di mayor importancia. Con el paso del tiempo me di cuenta de que no podía salir y empecé a calificarlo como vicio. Antes de esto yo también había tenido una adicción a los cigarrillos. Los síntomas de ambos hábitos eran muy parecidos. La realidad es que cada vez iba buscando material más impactante, aumentando la cantidad de tiempo. Mi cerebro y cuerpo me pedían más novedad, nuevas categorías, mayor duración. Esta necesidad de mayor novedad hicieron que tuviera más vergüenza ajena. Mi conducta era preocupante. Me encontraba viendo cosas raras, extremas, chocantes, traumáticas. Lo peor de todo es que a lo largo de esta adicción me convencí a mí mismo de que eran gustos reales, de que realmente estaba disfrutando de este contenido. Por eso también acabé sintiéndome una especie de monstruo. Sospeché de mí mismo que tenía alguna especie de enfermedad relacionada con el sexo. Llegué a un punto en el que ya no solamente me sentía preocupado, sino que empecé a sufrir y a sentir soledad. Sufrí interiormente. Uno no asocia los problemas que son consecuencia de la pornografía con la pornografía. Normalmente pensamos que son otras cosas las responsables. Lo intenté una y otra vez. Traté y no podía. Probaba cosas distintas, pero nada funcionaba. Incluso había tomado la decisión de consultar a un psiquiatra, pero me pareció que estaba tocando fondo. Ya no sabía qué hacer. Hasta que, por suerte, me encontré con tu canal y uno de tus vídeos de YouTube. Esos vídeos me abrieron la cabeza. Empecé a tomarme esto en serio. Le dediqué bastante tiempo. De hecho, hasta leí un libro sobre la pornografía y me metí en un par de foros. La cosa pintaba bien. De hecho, hasta identifiqué un par de gatillos y disparadores que me llevaban al consumo. Una vez identificados, los eliminé y borré todos. Usuarios y carpetas llenas de pornografía estaban en mi papelera. Los vídeos de Pablo Zamit me ayudaron un montón. Ahí descubrí que existía el movimiento nofap. Comunidades enteras de hombres que querían salir del PMO. Lo que más me ayudó es darme cuenta de que no estaba solo y que tenía que informarme más. Ahí me di cuenta de que mi problema no era algo inusual. Vi que hay un montón de hombres que también están en mi mismo problema. Esto hizo que desdramatizara mi situación actual y acabó con el tabú. Lo peor de esta adicción es que te hace pensar que él es el único que está pasando por esto. El mayor dolor viene de la soledad. Es importante que reconozcas esta mentira. La gran mayoría de hombres estamos afectados por la adicción a la pornografía y hay millones que estamos en el movimiento nofap porque queremos salir y ser libres. Al final me di cuenta de mi gran ignorancia desconocía por completo los efectos desastrosos de la pornografía en mi cerebro. Quiero compartir una gran reflexión con vosotros. No somos lo que pensamos. Esa sensación de monstruo o de pervertido es un fantasma provocado por la pornografía que nos paraliza. Sé que esto es una lucha a largo plazo y un tema por resolver. Pero al igual que como me pasó con el cigarrillo, es de vital importancia que una vez hayas salido no vuelvas a recaer. La pornografía es un estorbo para cada uno de nosotros. Ninguno la necesita. Personalmente fui reemplazándola por cosas positivas, motivadoras, que ocuparan el tiempo por algo provechoso. Recuerdo todavía el gran sentimiento de satisfacción y paz interior. Ese es el mejor de los regalos. Esto es lo que me sucedió a mí. Es lo que quiero compartir con vosotros. Mi sanación. Porque veo que es un tema del que no se habla. Es una pandemia silenciosa que genera muchas complicaciones y de la que nadie dice nada. Contar esto me ayuda y pienso que puede ayudar a muchos otros. Si estás consumiendo pornografía, mi recomendación es que dejes de hacerlo ahora mismo. Es un problema y es la base de muchos otros problemas. Para salir hay que tener un nivel de rechazo alto. Intolerancia total. Tienes que odiar la pornografía y cada uno de sus disparadores. Dudé mucho en si contar este problema. Pensé que iba a ser criticado, señalado o que se iban a reír de mí. Agradezco mucho tu atención y quiero terminar este testimonio agradeciéndole a Dios y a Pablo por todos y cada uno de tus vídeos y por la gran compañía que nos estás haciendo. Gracias por escuchar este testimonio. Si tienes una historia que quieras compartir, tienes un formulario en la descripción del vídeo donde podrás enviármela.